Ah, pero aquí, míralo aquí, aquí tenemos los 65 pesos, José, 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 pero tú eres famoso en las redes sociales y en las radios. ¿Cómo así? Oh, el día que estamos trabajando ahí en la otra construcción, el tipo que estaba jodiendo ahí, el tipo te grabó y subió eso y la conversación. ¿Cómo va a ser? Cuando la mujer ya te llamó desde los cuartos de la comida, entonces oye lo mejor ahora que la gente te quiere conocer ahora. Estás tú como palito de coco, la gente te quiere conocer. ¿Los palitos de coco? Sí, entonces le daré una demostración a la gente ahí para que ellos vean que es verdad que... Ah, de cuando... De cuando la mujer te llamó, ¿cómo fue que tú le dijiste? Sí, dile a la gente cómo fue que tú le dijiste ahí. No, yo, ella me llama y cuando ella me llama yo hago así. Sí, dime, 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 que estoy trabajando. ¿Cómo que es que tú vas a comer hoy? Y yo no te dejo a ti 65 pesos en la mesita. Ahora, esos mismos son. Agarra y ve dónde está el taguito, compre una libra de arroz del de 14. Un potecito de aceite de compota, que son a 10. No dejes que le pongan el brillo arriba, que eso es de que va a atrapar la moca, prepara el aceite enredado. Ajá, son 24. 6 pesos de ajo y cebolla, son 30. Y una sopita. No, ajá. No la compré doña gallina, compre a la Maggie. Son 35. Las dos picas a picas están metidas en el cajón. Agarra y bota el agua roja, que eso le da mal sabor al ócrio. Ajá. Y una salsa. No la compré la larguita, que eso es como cachú. Comprala de 8 pesos, son 43. Ajá. Pues ya tú sabes. ¿Para qué 5 pesos verdura? Comprá 2 pesos. Son 45. Ajá, pues ya tú sabes. No vemos más tarde. Con los 20 pesos. A la cena con eso. Vete donde rocha y compra 2 libres yucas, que son a 10. Una parte y otra para mí. Ajá. Yo dejé 2 huevos en el cajón. Y deja la mitad del aceite. Qué criminal. Sí, pues ya tú sabes, nos vemos más tarde. ¿Quién llegó? Cocina más tarde. José, pero si eso es con 65 pesos. ¿Qué me imagino yo con 100? Pero con 100 pesos. Nosotros comemos esta ensalada rusa. No relajes, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Pero la gente que se mata y volviéndose loco por, por, por. Dí que dándole el cuarto suficiente. No relajes. Claro. Con 100 pesos tú comes ensalada rusa. Pero ¿de qué manera? No, pero mira. ¿A cómo viene la guaguita anunciadora la papa? A 10. A 10 pesos. ¿Cuánto es media libra? 5. 5 pesos de zanahoria, 5 pesos de remolacha, un huevo y 5 pesos de bayonesa. Ahora agarro y revolealo, lo voy a quedar. Y sobran 15 para un refresco. Díganme, te pasaste. Te pasaste no, que es la situación. Díganme, te pasaste. Díganme, te pasaste. Díganme, te pasaste.